La tragedia ocurrida el pasado 6 de agosto, cuando las aguas del río Sonora se contaminaron por el derrame de tóxicos proveniente de la mina Buenavista del Cobre, ha afectado al momento a 23.000 sonorenses. A partir de ese día, el gobierno de Sonora emprendió acciones en búsqueda de atender y resolver los problemas económicos, sociales y familiares que se desprendieron del que hasta hoy es catalogado como el peor desastre natural en la historia de la minería. Por su parte, el gobierno federal respondió a los habitantes del río Sonora con la creación de un fideicomiso por 2.000 millones de pesos. Se ha hecho un enorme esfuerzo para poder distribuir equitativamente los recursos de ese fideicomiso a la gente y me queda muy claro que todavía estamos pendientes, lo hemos platicado y está totalmente de acuerdo nuestro secretario, que tenemos que ir mejorando los mecanismos para que a todos los ciudadanos del río de Sonora, amas de casa y todos los que habitan ahí, se les vaya a dar el apoyo que se merecen por el daño tan grande que han recibido. Además, la actual administración estatal implementó el programa Salvemos al Río, enfocado en la perforación de nuevos pozos de agua potable para los habitantes del río Sonora. Se creó un centro de acopio y de compra de productos originarios de la zona y se dio inicio a la limpieza del cauce del río. En este desafortunado evento que ha marcado a Sonora, el gobernador Guillermo Padrés se ha mostrado firme en la exigencia a Grupo México, responsable de la minera que contaminó al río Sonora, de responder a nuestra región y resarcir los daños ocasionados. Tenemos que lograr que el Grupo México nos devuelva el río de Sonora que tuvimos, que nos devuelva nuestra seguridad, que nos devuelva las fortalezas que nos quitaron.